El proyecto se empezó en el año 2006-2005 aproximadamente. Atenas tiene el viejo estadio donde se hacían los viejos partidos de básquet y se hacían eventos de cuarteto y demás. Compraron un terreno de al lado y ahí se hizo un estadio premoldeado que se hizo en dos etapas. Una etapa fue hacer lo que es las cáscaras, digamos, lo que es el techo y los cerramientos. Y en el año 2010 agregamos tribunas y palcos. En el año 2019, más o menos, 2018, compraron otro terreno y se vio si se podía adaptar eso que ya estaba hecho para agrandarlo porque iba a quedar como una forma de L. Como no se pudo adaptar eso, directamente se desmontó eso que ya estaba hecho y se hizo este nuevo proyecto que ustedes ven ahora, que contó una parte premoldeada, que la calculó otro colega que trabaja por pretensa, y la parte de la cubierta metálica que se la calculo yo. El techo metálico, por ejemplo, tiene 55 metros por 53 metros de luz libre. O sea, que es muy parecido a lo que es el domo que está al frente del hipermercado Libertad y del Dino. Y la particularidad que tenía eso es que no pudieron comprar el terreno de la esquina, porque creo que le pedían mucho dinero, no querían, no sé. Entonces se hizo en forma de L y se dejó previsto para que el día de mañana cuando puedan agregar lo que le falta para tener el estadio completo. Creo que hoy, como está, tiene aproximadamente capacidad para 10.000 personas, aproximadamente. 10.000 personas. Un estadio que va a servir, como decía recién, multifunción. Espectáculos de música, deportes y demás, ¿no? Sí, según tengo entendido, creo que uno de los que apoyó la inversión es Farías, que está con el tema de los bailes de cuarteto y demás. Entonces, la idea es usarlo para eventos, ya que no está más el superdomo usar ese lugar para hacer eventos y obviamente para todo lo que es partido de básquet, volei y demás que tiene Atenas ahí también en su sede. En las imágenes que compartíamos ayer, uno puede observar la innovación, ¿no? Una mirada totalmente moderna. Sí, hicieron todo, por ejemplo, el arquitecto, no me acuerdo el nombre del arquitecto que estuvo a cargo de la obra, pero una de las premillas era que fuera ecológicamente sustentable. Incluso en un momento también se analizó poner una cubierta verde, pero como era muy pesado, la luz era muy grande, se encarecía mucho la estructura, entonces, bueno, se desistió de eso. Pero todo lo que es el tema acústico, el tema temperatura y demás, de acuerdo a lo que yo escuchaba, que el arquitecto encarga ese tema, está todo pensado para que sea, incluso desde el punto de vista de la seguridad, también está muy bien pensado para que pueda ingresar un cambio de bomberos y demás. Todo eso se tuvo en cuenta para el diseño de la estructura y de la cubierta metálica. Trabajando para Pretensa y otras empresas, hago obras grandes y de grandes luces. Esta es una obra importante y uno la hace con mucho orgullo porque es de Atenas. Yo cuando era chico jugaba al básquet en lo que eran redes cordobesas y jugábamos contra Atenas, así que yo jugué a ese viejo estadio varias veces. Entonces, formar parte de eso, la verdad que tiene un plus desde el punto de vista de lo que es el deporte. No, 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 no.